¡Suscríbete al canal! 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 Oh, me parece que viene el lagro. Bien, no, 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 no. ¿Te daño el señor? Bueno, siguiente. Es la hora de hacer una canción nueva que ha sacado. Oh, sí, oh, sí, la ha sacado hoy mismo. Sí, hoy mismo. La canción de la ducha, hora de la ducha. Nos vamos a duchar. Qué ganas tengo de ducharme, de ducharme. Hora de la ducha, hora de la ducha, hora de la ducha. La ducha hace. Es la hora de la ducha. Qué ganas de ducharme, qué ganas de ducharme. Pam, 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 pam. Yo soy kiwi, pam, pam. Yo soy plátano, pam, pam. Me declaro, yo soy... ¡Keyina! Pa, 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 para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Mmm, mmm. Ni, no, ni, no, ni. La cara de Daniel, si hay y de esta privida. Es la hora de la ducha. Es la hora de la ducha. Es la hora de la ducha. Y, mi, 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 mi. ¡Quieres! A ducharte. Y ves, ¿para qué voy a esmangarte una caca? Sí, sí, la perra. Voy a comer una caca, 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 caca. No lo voy a saber. Cara de gente en este canal. ¿Sabes? No es que te juquetes. Y lo que ya decíamos es Mañana nos vamos de viaje. 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 Para una boda. En Zambora. Para una boda. En Zambora. Para una boda. Ahora. Está bien preparado. Porque habla. Baile comida. Baile comida. Mucha comida. Mucho baila. Discoteca. Discoteca. C Yani. 给買 sap. Para para. Para. Auf. ¡Viene el jefe! ¡Viene el jefe! Por cierto, yo soy cuaqui. ¡Vale! ¡Soy cuaqui! ¿Vale? ¿Entendéis? Soy cuaqui. ¡Viene el jefe! ¡Viene el jefe! ¡Viene el jefe! ¡Vale! 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 ¿Quién quiere hacer la foto de mi carnaval? Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo, vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo. ¡Oye, a presentar! ¡Oye, a presentar! ¡Guau! ¡Miren al logo! ¡A un nuevo logo del canal! ¡Hola! ¡Yo soy el jefe del canal! Pero bueno, si le recordáis la cara, no la vais a volver a ver. Charly. ¡Ex masuk su cuerpo! ¡Es hermano!... ¡Tú... 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 P是我. persecution en sitios. ¡Faú- such... ya 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 Bueno, y los saludos son Yanela La madre de la misa Yan Hola, y todos los suscriptores Y todos los suscriptores Bueno, bye bye Suscríbete para más Por favor, suscríbete para más Bueno, te estás ondiendo, bye bye Suscríbete para más, por favor Pipip